Nosotros, la estrategia que hemos seguido ha sido básicamente la de contactar con grupos con los que hemos tenido colaboraciones previas o con los cuales hemos tenido contacto en congresos o reuniones, buscando socios o iniciativas de proyectos en las cuales nosotros pudiésemos participar. Una cosa fundamental para poder participar en una convocatoria o en un proyecto del programa H2020 es el networking. Es decir, tienes que tener una buena red de contactos y de investigadores que tengan prestigio, lo cual a su vez asegura o facilita que haya más posibilidades de conseguir el proyecto. La selección de posibles partners viene por una parte por el prestigio científico, es decir, grupos que sean potentes y con un prestigio científico a gran nivel, que participen o hayan participado recientemente en proyectos europeos, si puede ser mejor como coordinadores, porque eso significa que ya tienen mucha experiencia en este tipo de programas, y el tipo de foros, como digo, pues suelen ser congresos normalmente, al menos en nuestro sector consideramos que mejor congresos especializados, más que congresos muy generalistas en que todo queda más diluido y también, pues por supuesto, en workshops y otro tipo de reuniones. En las convocatorias de 2014 y 2015 se han solicitado cinco, de los cuales dos han sido financiados. Una cosa que nosotros hemos constatado que ha sido fundamental a la hora de conseguir la aprobación de los proyectos, ha sido el disponer de alguna consultora especializada que conozca bien cómo preparar los proyectos, que nos diga, esta parte tiene que tener esta longitud, con esta concreción, los work packages se tienen que preparar de esta forma, e incluso este tipo de consultoras, pues sabe cómo preparar un proyecto que a nivel formal se vea de una forma muy profesional. Los proyectos a nivel científico son casi todos muy buenos y al final son pequeñas cosas las que pueden decantar que un proyecto sea financiado o no y una presentación bien hecha y muy profesional, pues puede ser una cosa que decante hacia si es financiado o no. En el Horizonte 2020 y en las propuestas de proyectos que nos han sido financiados, la parte de diseminación hace un esfuerzo muy importante en la diseminación, no solo al sector, sino también al público general, incluyendo niños, escuelas, institutos, buscar buenos compañeros de viaje, es decir, gente con prestigio y con experiencia en proyectos europeos, en los cuales nosotros podamos aportar algo y también buscar un asesoramiento para lo que es la parte no estrictamente científica del proyecto, en que ayuden a preparar una propuesta equilibrada, bien presentada y que sea atractiva para los evaluadores y para la comisión.